Hola chavos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Fortnite y bueno, esta vez estamos aquí en un nuevo modo de juego, ¿vale? Asalto Playero se llama. Bueno, vamos a jugar una partida, ¿vale? Y nos vemos ahora. Chao. Me han dicho que este modo de juego es parecido a Call of Duty, ¿vale? Y que parece el desembarco de Normandía, ¿vale? O sea, hay dos rondas, uno ataca, otro defiende y al revés. Viceversa. O sea, por ejemplo, si primero me toca atacar, hay que atacar a una base, ¿no? Y luego me toca defenderlo. Y eliminar a los enemigos. Vale, pues ya estamos aquí. Bueno, bugueadillo, ¿vale? Vale, vale, ¿eh? Vale, nos toca defender, chavales. Vale, el sniper aquí. Que voy a silenciar a estos pavos. No ha silenciado, bueno, nada. Mata a uno y ya silencia al otro. Bueno. A Yub. Silenciado también, nada. Vale, uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. Lo llevo tres, ¿eh? A ver si se esconde. Otro muerto. Madre mía, chaval. Cuatro kills. Tío, qué mala suerte. No le he dado ahora. Aquí hay un checkpoint. Vale, le he quitado 100. No le he quitado. 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 Vamos Vale, cinco, eh, soy el que más lleva Ahí hay otro, ahí hay otro pavo Pavo real, eh, encima Vamos, asómate a la ventana Ay, casi, tío Vamos, muerto No suben, eh, no pueden Eh, una hueá aquí Vale, vale, ya suben, ya suben, eh Les quedan ocho minutos, eh, nueve Nueve minutillos Eh, no se lo van a hacer ni de broma, vale, pero bueno Vale, bien, uno muerto Otro muerto Otro muerto Me hago las nuclear aquí, eh ¿Es el mismo de antes, este? Este Vamos, ya saco Vale, hay uno que lleva diez kills Voy a intentar superar su record Bueno, su record, a ver Superar sus kills Me va, muerto Eh, le he dado la cabeza, tío No me digas Se puede, se puede Como osa, este Como osa Venga Vale, muerto Lleva dieciséis La eva bella esta, tú Muerta otra vez No aprende la bella esta, eh La bella EASO Buenísima esa La eva otra vez, tío Es que no No aguanta Venga Ojo Veinticinco Veinticinco Lleva el chaval ese Bueno, y me quita la kill Vale, veintiún kills Treinta y uno El otro Ay, casi, tío Casi me hago la La quintupla aquí Nos toca atacar ¿No me ha dicho? ¿Como que derrota? ¿Como que derrota, tío? Bueno, veintiséis No está más Para defender Oye, oye Pero esto, pero esto ¿Cuánta gente hay aquí? No hay nadie ¿Estoy yo solo? ¿Estoy yo solo? Ah, mira Ahí hay uno Pero está Sin jugar, ¿sabes? O sea Nos han hecho la vendida Vamos Una vendida Que pocas veces se ha visto, eh En las guerras Checkpoint Checkpoint Menos mal Menos mal Que pesado Que pesado El chaval Este, tío Hosenberg Hosenberg Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Quiero matarle Quiero matarle, tío Es que es imposible Es imposible Con tres personas Aquí Vamos Vamos Vamos, 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 eh Se puede con tres personas Incluso Vamos Eh Que me viene el chaval Este El moti El moti Me viene ¿Cuánto mate a ese? ¿En cuánto mate a ese, chaval? Bueno Bueno, bueno En cuánto le mate Vamos 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 Es que es imposible Es imposible, es imposible, tío Bueno Bueno Bueno, hemos perdido, ¿vale? Porque nos han hecho una vendida Vale Y ahora vamos a jugar a Ataque, ¿vale? La otra partida Me veréis con un Con una mochila diferente Porque Porque me hicieron Una vendida, ¿vale? Literalmente Hay un coladero ahí, ¿vale? Un coladero Importante Vale El checkpoint Ya está El checkpoint Vale Bien, bien, bien No, no, no Bien, bien Bueno Bueno, bueno Bueno Si está más roto ya Tú Te has roto Pues ya está, ¿vale? Ya hemos ganado Vamos Vamos Vale Hemos ganado, ¿vale? Ya estaría, chavales Bueno Espero que os haya gustado Comentar, suscribiros Y esas cosas Nos vemos a la próxima Con más Fortnite Adiós Y dentro de poco En una hora Por ahí Será el evento Del Monstruo Contra Mecha, ¿vale? Yo estaré ahí Para verlo ¿Vale? Aunque no sé La verdad Bueno Espero grabarlo Y subirlo al canal Próximamente Adiós ¡Suscríbete!